Soy Enrique Blasco, soy presidente del Consejo de Administración del Grupo IDP. IDP es una empresa transnacional de servicios técnicos enfocada a desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito del medioambiente y en el ámbito de la edificación. Tenemos actualmente ocho oficinas en cinco países. La sede central está en Sabadell, Barcelona. Tenemos oficinas en Madrid. En Brasil tenemos tres oficinas, al sur en Florianópolis, en el centro en Río de Janeiro y al norte en Belén, el estado de Pará. Tenemos oficinas también en Lima, en Perú, en Santiago de Chile y en Quito, Ecuador. En la actualidad estamos abordando proyectos en 34 países de cuatro de los cinco continentes. Mi empresa conoció Lumion a través de nuestro Centro de Desarrollo e Innovación, que siempre busca estar a la vanguardia en todas las herramientas de software con las que trabajamos y, a través de uno de los círculos de información existentes en torno a Revit, detectamos porque buscábamos la necesidad de encontrar una herramienta que fuera mucho más ágil y más versátil que los softwares tradicionales y también que tuviera la capacidad de ser mucho más visual que, por ejemplo, el Navisworks. Y así llegamos a Lumion, que ha sido un todo acierto. Las personas que están utilizando Lumion en la empresa son prácticamente en todos los departamentos. Pensar que nosotros tenemos una estructura de más de 300 profesionales, en las que intervienen ingenieros, arquitectos, temas ambientalistas y el Lumion es una herramienta extendida como complemento al conjunto de software BIM con los que trabajamos. Por lo tanto, es una herramienta virtual de trabajo que nos permite mucha agilidad. La principal diferencia antes y después de utilizar Lumion es que hacemos participar al cliente en las decisiones del proyecto de una manera acertada. Desgraciadamente, el cliente no tiene por qué tener los conocimientos espaciales que tenemos las personas que nos dedicamos a la profesión y eso conllevaba que en obra muchas veces los espacios no eran los que ellos preveían. Desde el momento en que lo hacemos partícipe de Lumion, y no solo de Lumion, sino que Lumion nos permite llegar a la realidad virtual, conseguimos que el cliente tome decisiones de una manera más más concreta y más efectiva y nos evita posibles cambios posteriormente en la dirección de obra. Lumion para nosotros es una herramienta ágil, versátil y muy efectiva en el desarrollo de proyectos que nos permite que el cliente participe, viva y sienta los proyectos en primera línea y a nosotros ganar eficiencia y productividad en la toma de decisiones. Música Música Gracias por ver el video.